bienvenidos a este nuevo episodio con el prosa que me haya de 2024 seguimos con la historia de jacquín rodríguez estamos en este segundo episodio de la cuarta temporada y vamos a este nuevo episodio estamos corriendo la muscat clásica y vamos a correr luego la vuelta andalucía y luego vamos a correr el uae vale me dan a todo el equipo ahora me viene a subir van de verde o sea me viene a ayudar a la van de verde pues venga si me vas a ayudar ven a ayudarme porque vamos a poner el punto para adelante porque la ya se está poniendo a atacar ya como locas pueden atacar como loco yo se están poniendo a tocar ya como locos y bueno vamos a analizar soler a ver si no se escapan porque si no se escapan me viene bien ahí está traen se pone a tocar ahora para mí que encima esta subida es la misma que en el tour de man es la misma de la versión del tour de man esos 2,6 kilómetros que son durísimos pero bueno vamos a adelantar posiciones y puede atacar a la benjamin thomas ahí va albanese tim wellens vamos a aguantar un poquito vamos a ir subiendo el 90 por si podemos pero bueno pero tenemos que quedaron 90 no que queda mucho que queda muchísima subida por dios vamos 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 joaquín vamos joaquín que se están quedando parados ahí se vuelva vuelve a tocar otro más la tapa está siendo durísima la tapa iba otra vez 81 no nos va a dar tiempo para hacer el ataque a nosotros porque no estamos con los 100 barras se nota que no tenemos estas de media montaña se nota que no tenemos estas de media montaña pero claramente claramente como se nota que no tenemos estas de media montaña puf madre de mi vida como se nota por dios como se nota que no tengo estas de media montaña vamos a ponerlo a pintar ya directamente con joaquín rodríguez pero es imposible imposible hables laurens que tiene más spin pero bueno vamos a quedar terceros de la clásica pero segundos segundos no está nada mal no está nada mal aquí mal pero bueno está bien está bien hemos quedado segundos no está mal estoy contento vamos a la vuelta andalucía a ver si podemos conseguir otra victoria la temporada menos de siete kilómetros para acabar esta primera etapa de esta vuelta andalucía y bueno vamos a ver cómo se repara esta primera etapa que hizo vuelta andalucía que bueno no tenemos ninguna acción de ganar la carrera pero me ha visto que tenemos podemos tener alguna opción de luchar alguna etapa y está alguna tapita la podemos luchar esta no la creo que la podemos luchar porque hay un tramo de flanders y los tramos de flanders ya sabemos cómo va la vaina que es imposible a ver si cazan a ese grupito de alante que lo veo complicada la cosa pero bueno vamos a levantar posiciones quedamos 21 lo bueno es que estamos bien colocados eso es lo positivo que estamos muy bien colocados y ahora hay que ver sobre todo qué tal lo hacemos la última subida porque con el tramo de flanders va a estar épico épico el tramo de flanders porque aquí nos machaca aunque sea dos estrellas me meten una pasada a todos espectacular va mintegui con einer rubio con aramburu con marc soler pero bueno ahí está sufriendo muchísimo ya joaquín rodríguez fufla que nos va a caer bueno no sé yo si nos va a caer mucho vamos a ver si podemos mitigar el máximo el mínimo tiempo posible a ver si lo podemos mitigar eso sí vamos a ser mejor del equipo no va a llegar logan curry con beulles pero bueno a ver si podemos llegar con ellos más o menos hay que no nos piquen mucho tiempo vale han llegado a llegar a la etapa por ante aramburu mitegui mintegui soler y john joel nicolau y aquí bueno veremos veremos si nos han picado tiempo esperemos que no si no se ha picado el tiempo que sea el mínimo posible vamos a la segunda etapa solo siete kilómetros para finalizar esta segunda etapa y bueno la etapa dura etapa dura porque con estos estás con el menos dos y esto en esas etapas sufrimos mucho sufrimos muchísimo sufrimos rodríguez pero se nota que el nivel del world tour es alto o sea ya cuando juegas contra los grandes la cosa cambia la cosa cambia y eso que vamos a hacer buena etapa porque vamos a llegar bastante bien mejor que muchos o sea y eso hombre algo de tiempo podremos meter porque al final perdimos 43 segundos en la etapa anterior o sea perdimos demasiado tiempo incluso así que bueno bastante bastante pérdida demasiado pero bueno vamos a ver cómo se para este final que ahí estaba en debe de que sea que tenemos por delante no sé dónde está nuestro compañero equipo por cierto la que no tengo ni idea dónde está nuestro compañero equipo pero iba por delante nuestra o por detrás nuestra pero bueno vamos a poner el 95 y aunque no tenemos el esfuerzo vamos a poner 95 al menos para hacer el sprint final ahí está peulles veulles y el equipo va a quedar baloncini filipo baloncini que está en el buscate buscado impresionante por ante gonzález arronos veulles que es el tercero y joaquín que va a llegar con los favoritos va a llegar bastante bien con los favoritos como el segundo mejor del equipo prácticamente porque van de verde está muerto se ha llegado fundido físicamente pero bueno le voy a parar los últimos tiempos a joaquín rodríguez para que descanse un poquitín vamos a ir a la crono donde nos van a meter filipo gana por los 15 minutos venga ya la salida de él una y su veldia va a ser joaquín rodríguez vale puesto 26 de la general por detrás tenemos a iván cobo y vamos a ver cómo se depara la crono porque es una crono a ver lo único con esta crono es que incluso esto nos puede venir bien la crono o sea nos puede venir hasta favorecer la crono porque es una crono escalada prácticamente pero bueno vamos a ver cómo se depara aquí su veldia que va a 12 kilómetros bueno a 50 y tantos por hora y nosotros a 12 kilómetros que vamos a 50 y tantos por hora pero vamos a ver tres kilómetros vamos a ir poniendo el 90 directamente ya a joaquín rodríguez a ver si hacemos un buen tiempo y no perdemos muchísimo yo creo que lo normal es que perdamos 200 minutos pero bueno es lo que hay es lo que hay vamos a poner 85 aquí con joaquín yo creo que le vamos a poner incluso le voy a poner a bajar a 10 un momento ahí está bueno perdón estos son otros ojo 42 segundos de 42 segundos joaquín rodríguez muy contento el ojito ojito que estamos con 42 segunditos a ver si ya yo aquí no recupera toda la barra vamos a poner a 85 para empezar a apretarle para abajo y ojo de 42 segundos no está mal no se nota que es una crono escalada que es las con escaladas dentro de cárcel nos pueden dar un poco mejor que las cronos normales pero bueno no está nada mal no está nada mal no está nada más vamos a subir ya al 90 con joaquín rodríguez vale tenemos a una y sibe el día que por delante que a un kilómetro va a 25 por hora aunque ya está aumentando la velocidad nosotros vamos a borrar bueno bueno como está subiendo joaquín rodríguez en la crono también debe ser bastante malo pero joaquín rodríguez ojito joaquín rodríguez que va a dar no estamos no vamos a quedar tan lejos a 109 diguita ojo 109 diguita vamos al podio no pues no está nada mal la crono no está nada mal la crono manulti ganó una crono por ante y sal de todo a 6 segundos y guita 10 filipo gana 13 de un bar a 17 el líder es y sale del toro a con 7 segundos sobre filipo gana pero nosotros impresionantemente con escalada hemos quedado el 51 a 120 a 120 espectacular estamos en el puesto 29 148 y la última etapa es una auténtica pared pero bueno vamos a esa última etapa vamos ya con esta etapa reina con esta subida al alto de aza llanas y vamos a ver cómo se depara porque esto va a ser una esto va a ser muy cruel va a ser muy cruel la gente está bastante fastidiada y vamos a intentar aguantar lo máximo que se pueda aquí sin gastar ni una sola fuerza además porque todo lo que sea ahorrar un poquito de fuerza van bien o sea y de sal del toro está como nosotros luego manulti y soler están muy fastidiados sobre todo manulti porque está currando filipo gana que está por aquí atrás aquí está cimerman vale que el campeón alemán pues no lo puedo ver ahí está peor que nosotros también y que no sé dónde está es filipo gana pero que también está por ahí más o menos vale pero bueno vamos a ir poniendo un 75 con joaquín rodríguez vale bueno yo creo que incluso si hay que van 75 ahí está tirando pablo castrillo el corredor del que enferma y vamos a ir subiendo poquito a poquito con joaquín vamos poquito a poquito que hay que intentar hacer bastante daño es una subida durísima encima hay que llegar a ver cuántos llegamos vivos arriba quedamos 22 en este grupo de favoritos hasta apache en que nuestro compañero equipo que está muerto por lo que venía de la fuga pero bueno viendo para atrás a ver que se queda ahí está el aramburu aquí está filipo gana han puesto a muertos de los aramburu está muerto en el auto que se queda otro que se va a cortar es michael store madre mía que van quedando llegamos 23 y van a quedar 20 en un momentito 20 en un momentito ahí está 19 ciclistas vamos a ver en el jard también buen ciclista de gran ciclista el ciclista alemán que también está muy fastidiado físicamente también por ciento está carlos rodríguez por esta carrera que no sé dónde está ahora mismo con un servicio por aquí y carlos rodríguez que estaba ahí alante bastante bien carlos rodríguez de carlos rodríguez sí que está bastante bien y ahora revienta de revienta ya aquí este y bueno vamos a ver qué hacemos porque vamos a atacar más de cara con joaquín rodríguez vamos a no bueno si se ataca del toro pues sí que viene todo o sea sí que nos pueden machacar del todo pero bueno vamos a ir tirado para adelante vamos a ver qué hacen del toro y carlos rodríguez del toro haciendo madre mía carlos rodríguez también que eso no respeta navarro tú o sea en serio está haciendo ataque de carlos rodríguez no espectacular el ataque de carlos rodríguez impresionante impresionante el ataque de carlos rodríguez bueno también me estoy dando cuenta que podemos haberseguido la rueda tranquilamente ese ritmo pero madre mía el atacazo que ha marcado carlos rodríguez en este momento pero bueno vamos a ver si podemos en el descenso que estamos muertos podemos recuperar esos 40 segundos los que vienen detrás no está seguro que nos van a recuperar toda la distancia eso hay que tenerlo claro pero bueno podemos tirar para abajo un poquito así a lo loco a ver si podemos cazar a israel del toro y a carlos rodríguez que a ver yo creo que si sabe todo el caza que lo va a cazar lo más probable seguramente lo más probable es porque de momento no lo ha cazado de momento israel del toro no ha cazado a carlos rodríguez acá de pasman madre mía que descenso el descenso bueno carlos es el que mejor baja de los tres madre mía que descenso se está marcando carlos rodríguez y bueno de momento estamos aguantando ahí bajando estoy bajando a tope que no bajamos que no bajamos la diferencia es que no bajamos la diferencia sobre todo lo de este de israel del toro con carlos rodríguez es impresionante israel del toro el esfuerzo que está haciendo para intentar entrar a la rueda de carlos rodríguez que no lo ha conseguido aún ahora lo consigue y ahí se pone a tirar calor de israel del toro que va a ganar la etapa de carlos rodríguez va a ganar la etapa de carlos rodríguez vamos a quedar bueno esperados un segundo decir que vamos a quedar terceros pero no hace un pelo de la llegamos a pintar ya y ahí está victoria para carlos rodríguez buena posición de joaquín rodríguez que va a ser tercero vamos a meter yo creo que algo de tiempo pero bueno aquí hay muchísima gente que no ha petado o sea estaremos bueno si estamos en el top 10 espectacular si no estamos en el top 10 pues es lo que es lo que hay al menos creo que filipo van así se ha cortado que es lo más importante lo más interesante ahí está aunque no creo que le hemos podido pasar pero bueno lo que vamos a la última etapa sólo tres que otros y medio y mira nos hemos quedado a una posición y sabéis por qué entra en el top 10 porque el videojuego ha decidido no picar tiempos entre joaquín rodríguez y urco berrade en la etapa anterior si hubiese picado tiempo hubiese hemos entrado en el top 10 no sé si ángelhard se ha cortado pero para pasar ángelhard tenemos que quedar en el top 10 o sea bueno perdón tiene que perder en dejar más de un minuto y con todas las diferencias que va a ver aquí no creo que haya o sea con todos los cortes que haber aquí no creo que pierda más de un minuto ángelhard pero bueno vamos a ver quién esto cómo se lleva la etapa javier serrano el corredor del movistar a no por lo mejor un fútbol serrano es javier serrano por antes el gol y arne marit pero trabajo durísima la etapa ha sido una escabechina y porque en el tercer a éste no han querido liar la parda porque si se podía haber liado partísima pero bueno viene ahí ángelhard sí sí pues ángelhard va a perder casi un minuto y mi lesi que viene por detrás puede que también haya perdido un minutito puede que hayamos entrado en el top 10 difícil pero puede que hayamos entrado en el top 10 con la victoria de javier serrano por andes es bol y arne marit baloncini filipo ganó entre el top 5 y en la final décimos hemos quedado décimos justo a lorenzo milésimos pasado yo creo justo lorenzo milési y sale el toro a esta carrera por ante carlos rodríguez mar soler urco grado filipo gana ledmer y cima del mambo no tieneja y yo aquí en rodríguez que ha sido décimo por cuatro segundos las diferencias que han sido que podemos haber quedado sextos bueno la montaña hemos quedado novenos los puntos no parecemos un segundo mejor joven y equipos uae podríamos haber quedado sextos porque nos ha sacado diez segundos ledmer y diez malditos segundos que pueden ser no necesito eso pero me cago en la leche diez segundos increíbles y con una crono por medio también es espectacular pero bueno vamos al uae primera etapa de este uae y bueno vamos a ver cómo se separan estamos en este igual no son puestos de líder tapado valeros estamos de líder tapado que en este este tratado penjot vale bueno bien poco hacha bueno con equipazo con ayuso con almeida con paum art y coma en último arcado del toro bueno impresionante me definí el señor atán milán arna del y merler tiberi también para general veremos en que viene rollis también sólo es una etapa de montaña esa es la única etapa realmente dura y en la guardia esa etapa vamos a ver cómo se puede plantear la carrera porque como salgamos ese día va a ser como vamos a quedar en todas las cargas en toda general pero bueno vamos a ver cómo se para suma etapa sólo cuatro kilómetros para acabar esta segunda etapa y bueno ojito al detalle ojito al detalle de boca como manda me han dado todo el equipo salvo penjot vale pues entre la guía que no quería que se fuese la fuga y yo que estaba trabajando para la fuga ojito en la novedad que podemos ser vamos en el podio ahora mismo vale para porque podemos ser los líderes de la general porque hemos conseguido el espíritu intermedio y el espíritu intermedio porque me atacaba falta 10 kilómetros del espíritu intermedio me escapado me han dejado irme y me tirado pero bueno ver nada una etapa por ante jonathan milán milán ha aconsejido 16 segundos bonificación yo no sé si milán yo creo va a ser el líder pero lo importante es lo que va a venir ahora es haber una ganada por ante jonathan milán y fallo ya cose ahí está millón también líder dos segundos por delante joaquín rodríguez o sea y eso quiere decir que pues somos todos los puntos mejor joven vale mejor joven para joaquín rodríguez vamos a la etapa reina vamos con esta etapa reina vale y bueno ojito primero por la expresión de los puntos de los jóvenes que estamos juntos hemos subido de estas nos ha sido un punto montaña un punto en media tres en colinas y ahora prácticamente todos están vale los físicos otro punto más en físicos que es increíble de los físicos tenemos la locura de físicos que tenemos pero bueno vamos a poner 85 ahora mismo porque agregar vamos a liarla con el congregar vamos a hacer una cosita con joaquín rodríguez poner con el punto para adelante porque agregar vamos a intentar hacer que sea el lanzador puro puro de esto para provocar aquí día muerte sobre todo gente las barras rojas vayan reventando como la de 3 utero es vale ahí está perfecto paramos con gregar y ahí está joaquín rodríguez en cabeza en cabeza del grupo perfecto y aquí le vamos a dar 80 le vamos a dar gel a aquí venturini que está muy mal colocado van just que está muy bien colocado y van just es el proyecto están parando no no es que está atacando yo si están parando es porque está para ver ataques ahí está yo creo que los ataques van a ser vitorios ojito que va roly van todos van todos entonces hay que salir ahora hay que salir un poquito porque lo bueno es que hemos provocado muchos ataques y el tiro me apagó a echar también está estaba atacando por ahí nosotros podemos subir yo creo que ya estamos en distancia para subir van just que podrías venir aquí a protegernos también si puedes si es que puedes subir pero bueno aventurini de cortate todo lo que quieras y bueno ya aquí entre que hemos hecho la arrancada esa tan salvaje del puerto y todo bueno en el ojito ojito que yo ya voy a subir a ritmo todo el día vale y esto ya es mirar formoro mosca pocas y un poquito fácil barra roja utrebro da pero peor que yo aquí en rodríguez en barras o sea increíble pero bueno el ojito que yo aquí en rodríguez sigue subiendo aguantando poca que ataca con un gran bernal el colombiano de líneas que está subiendo muy bien la verdad hay madre mía pero está también estás en barra roja prácticamente doble protección con bajos y corneas en vamos yo aquí tres que nosotros y medio joaquín reventando bueno reventando no se puede seguir reventando tirándole un pelotón ahí está rojo y sin barra roja tiberi que está aguantando también y también no tiene barra roja de ojito que te ve tampoco tienes que tampoco tiene barra roja y eso es impresionante porque eso es lo que ha provocado el tirón de agregar en la en el inicio de la subida eso es lo que provoca el tirón el bicho de pocas va a ganar la etapa fácil pero no tan sencillamente porque seguramente le podamos recuperar algo de tiempo ahora nosotros a todos estos podemos quedar en el top 5 de la etapa y bueno aparte de quedar en el top 5 mira no me ha afectado el gel aún demasiado tarde me está afectando el gel demasiado tarde me está afectando el gel demasiado tarde me está afectando el gel vamos a ver si podemos hacer segundos de la etapa va a pintar joaquín rodríguez va a ganar el bicho de poachar y joaquín rodríguez que con ese rush final bien joaquín segundos segundos de la etapa 24 segundos de padey poachar ojito al dato ojito al dato vamos y mentir al podio porque voy a comentar una cosa en el podio 19 segundos al final o sea nos ha metido 23 segundos y ojito al detalle estamos a a cinco segundos y esto quiere decir que si conseguimos un sprint intermedio porque la tiramos y nos escapamos y conseguimos el primer intermedio vamos a ser los nuevos líderes del ua y quedan cuatro etapas completamente llenas vámonos a la cuarta etapa tenemos menos de cinco kilómetros y bueno iba a sacar el sprint intermedio pero nos han robado el sprint intermedio el primero vale hemos conseguido me habían escapado a falta de 10 kilómetros para el sprint intermedio pero no ha podido ser no ha podido ser lo hemos intentado pero no ha habido manera de poder hacer nada interesante así que nada hemos conseguido esos segundos y en el otro sprint pues ni es que tampoco porque nos han puesto a tirar aún más fuerte aún desde más lejos así que nada vamos a ver si bueno estamos a tres segundos eso es lo único importante que estamos a tres segundos de este objetivo ya rodríguez espectacular que va a llegar décimo un décimo de la etapa espectacular pero bueno lo bueno es que quedan tres etapas y una cosa interesante es que arnua de lino consigo bonificación que queda noveno que es el que más cerca está pero bueno estamos a tres segundos vamos a la quinta etapa a ver si podemos con las bonificaciones de los sprint intermedio ser líder quinta etapa y bueno vemos a joaquín rodríguez en este poder en el tirando del pelotón porque vamos a atacar a la misma falta de 143 que nosotros para la línea de meta vamos a poner la postura aerodinámica vamos a ver un por dos y creo que nos van a dejar que nos escapemos yo creo que nos van a dejar que nos escapemos sí sí puesto en la etapa anterior no pudimos meternos en la fuga o sea no pudimos hacer esto y porque se pusieron a tirar como locos pero esta vez sí que sí tenemos 39 segundos quedan seis kilómetros y esta vez sí que no se me va a escapar conseguir los seis segundos de bonificación que son seis segundos de conciliación a lo que eso como con y somos líderes no sé por qué conseguimos no sé me pone que bueno pues somos líderes de la general vale pues no pensaba que éramos líderes bueno pues en este podio en este estaba así vamos a pasar por el podio vale para verlo más alto del podio así que nada vamos a certificar ya lo que vamos a que somos los líderes de esta carrera vale así que está ahí pasamos por este intermedio le ponemos un 10 cogemos un agua para hidratar a joaquín rodríguez lo hagan corre y te vas a coger una agüita paramos aquí le ponemos un 70 tranquilamente que le proteja agregar toda la etapa pues nada vamos al final de la etapa y vamos a pasar por el podio porque no pensaba que éramos líderes son tres que nosotros para acabar esta última etapa vale bueno pero última tabana penúltima etapa de este episodio vamos a lanzar aquí coordinarse como para penjo demasiado pronto lo lanzó demasiado pronto lo hemos lanzado demasiado pronto de encima salió para open hope pero bueno no viene nadie pero no está muerto hemos lanzado demasiado pronto hemos me da cuenta cuando hemos lanzado demasiado pronto tendríamos con lanzado a 1,8 por encima nadie estaba tirando pero bueno victoria para marley por ante maniente armar y para el jugo a llegar décimo noveno o algo así y si queda dentro ni fuera de todos 20 hemos llegado en el puesto justo en el 31 vámonos a la última etapa pero cinco kilómetros para finalizar la etapa y bueno antes de nada quería comentar una cosa vale el final de la cuarta etapa y la quinta etapa completa no lo habéis visto porque me equivocaba grabar en vez de darle al botón de grabar le he cortado había cortado la grabación sin querer así que pero bueno no sabéis perdido nada os voy a enseñar cómo quedar los resultados esa quinta y cuarta etapa vale quinta etapa fines en ganó quedamos un décimo de la etapa del sprint y luego la siguiente ganó muyán y que vamos decimos tercero siguiendo a penhot el día vale siento no haberlo obeso porque me ha hecho un fallo un fallo terrorífico pero bueno es lo que hay lo que hay pero bueno increíblemente vimos lo del sprint intermedio vamos a pintar ya con penhot a ver si puedo hacer un sprint final en la última etapa y ahora va a hacer hasta una etapa y eso que ya cosen nos ha cerrado y al final pero bueno hemos hecho con la etapa ha llegado el séptimo penhot yo aquí ha llegado decimo octavo pues no está nada mal por una otra si se ha partido grupo incluso para 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 chavales para chavales que ahí está no sé si alguno de los favoritos estaba aquí emitiendo la de la general aquí atrás pero mira bueno no no sé no sé qué estaba pero bueno o sea el podio y bueno la última victoria para jonathan milán por anterna del y jordi me us vale yo con ray está joaquín rodríguez campeón de estuval por las bonificaciones espectacular 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 programación de los intermedios pocas a siete segundos arnódele a ese tercero con manier cuarto increíble paul manier también increíble el corredor de jacob pocas a la montaña yo aquí en ese segundo séptimo lo que en los puntos mejor home y equipos ua mejor equipo el loto ni aparece y sólo por mirar en qué posición hemos quedado por equipos décimo terceros décimo tercero porque encima en esta etapa han picado bastante bastante creo que han picado bastante tiempo en esta etapa por equipos ya verán picado cuarenta y ocho segundos bueno pues no está mal pero bueno pues no está mal no está mal hemos quedado hemos ganado este uae espectacular hemos ganado de la manera más random posible que es por las bonificaciones pero bueno siguiente episodio de stock a la parís niza ahí sí que sí espero poder pelear la parís a un top 5 vale aunque la primera pero no nos va a machacar nos va a machacar pero lo que hay es lo que hay por eso que hicimos este pro cyclist con muy malo en crono pero muy bueno para arriba no sé sin episodio hasta luego